El Ministerio de Salud de la provincia habilitó la vacunación para mayores de 50 años en los próximos días. Pero presta atención, estamos hablando de combinación de quienes habían recibido como primera dosis la Sputnik y que voluntariamente se pueden presentar a recibir la de Moderna. Porque si vos, y no nos cansamos de insistir, si vos recibiste la de Sputnik y querés recibir la segunda dosis de la vacuna rusa, debés esperar indefectiblemente el turno. Pero ya nos lo explica bien claramente Brina Vitale. Para todos los que se colocaron la primera dosis de la Sputnik y tienen intenciones de acelerar y poder completar sus esquemas, está la posibilidad de combinar vacunas en la República Argentina con dos marcas, hasta el momento autorizadas, la de Moderna y la de AstraZeneca. Aquí en la provincia de Mendoza, sobre todo, se está colocando la de Moderna para los que tienen la primera dosis de la Sputnik. Esto ya ocurrió con los mayores de 60. Ese cronograma se completó ayer, lunes, 16 de agosto. Y mañana va a comenzar el cronograma estipulado por terminación de documento para todos los mayores de 50 años. Vamos a compartir en detalle la información. Comenzamos por el grupo más cercano a los 60, que es el que va desde los 55 años hasta los 60 años inclusive. Mañana miércoles, 18 de agosto, los DNI impares pueden asistir directamente con su DNI sin turno al centro de vacunación más cercano. Jueves, 19 de agosto, lo pueden hacer las personas con DNI pares. Y se ha propuesto el viernes 20 de agosto para los pares y los impares, aquellos que no han podido pedir de repente un día en el trabajo, lo pueden también hacer el viernes como segunda opción. Y si seguimos avanzando, te vas a encontrar con la segunda mitad de este grupo etario, los mayores de 50 a 55 años inclusive. Porque si tenés la duda de en qué grupo entras, si tenés 55 años, entras en este. A partir del sábado 21 de agosto, los DNI impares. A partir del domingo 22 de agosto, los DNI pares. Y el lunes 23 para ambos en caso de que alguno no haya podido asistir. Esa es la información difundida por el gobierno. Sí, vos ya lo anticipabas en el día de ayer. Decía, ¿cómo ha ido este esquema de combinación de vacunas? Que se habría una gran posibilidad a muchas personas en la provincia de Mendoza, vamos a centrarnos en lo que ocurre aquí, de poder combinar Sputnik, por ejemplo, con Moderna. Y otros, efectivamente, han esperado la convocatoria por turno de la segunda dosis del Sputnik, que sabemos que tiene una demora en el envío desde Moscú. Allá viajó la ministra Carla Bisotti en el día de ayer. Y por otra parte, se aguarda una entrega masiva de fabricación argentina de elaboración de vacunas Sputnik en los laboratorios Richmond. ¿Hay algún porcentaje que nos indique dónde estamos parados hoy? Te lo vamos a mostrar. Ese porcentaje que vos estás indicando de las producidas en el país son 3 millones de dosis de la Sputnik, del segundo componente, que llegarían a la Argentina entre finales de agosto y principios de septiembre. Las personas que deseen completar el esquema de vacunación con la misma marca de vacuna pueden aguardar y esperar su turno. Vamos a ver en dónde estamos parados y la cantidad de mendocinos que han optado por completar los esquemas. Hasta el momento son 35.000. Representan el 12% de los 300.000 que tienen la primera dosis de la Sputnik que han completado los tres meses de colocada esa primera dosis de la vacuna Sputnik. Ellos entienden que se les ha vencido el plazo establecido por el Gobierno Nacional y de esa manera han optado por completar esquemas. Es un número bajo en el sentido de que todavía faltan los mayores de 50. Es una convocatoria que se acaba de abrir. Pero además vos recordarás, ¿no? Fernando, lo que comentábamos ayer, que muchos estuvieron esperando si les llegaba el turno este fin de semana y probablemente esta semana continúen optando por completar esquemas con otras marcas de vacuna, los mayores de 60 de manera voluntaria que se quedaron afuera del cronograma que cerró ayer. A ver, las autoridades sanitarias han señalado con claridad que las Sputnik del segundo componente que llegan son automáticamente asignadas por el sistema de turnos a quienes ya habían recibido la primera dosis. Si hay, según dicen las autoridades sanitarias, se aplican. Si no tenés el plan B, ¿no? Esto de andar combinando. Y a nivel país, vos decías, solamente de toda la población que recibió sacando a los mayores de 50 años y hasta 59 años, solamente el 12% de todos los primeros vacunados con Sputnik 1 ha decidido combinar vacunas. Y si ese mismo análisis ya de primeras y segundas dosis, no solo del Sputnik, sino de quienes han completado el esquema, laboratorio, sea cual fuere. En la Argentina, ¿dónde nos paramos, Bani? Que es el objetivo, sobre todo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, acelerar la posibilidad de completar esquemas con cualquier marca de vacunas y las combinaciones aceptables para hacerle frente a la variante Delta. Y nuestro país, la República Argentina, este fin de semana fue noticia que ya superó los 10 millones de vacunados con dos dosis. Vamos a repasar los datos del monitor público de vacunación aplicadas hasta el momento, poco más de 37 millones. Este es otro dato que tuvo importancia en la jornada de hoy, las primeras dosis, que ya superaron las 26 millones de aplicaciones. ¿Por qué decimos importante o un dato en la jornada de hoy? Porque eso implica que el 60% de la población argentina está vacunada al menos con una dosis, y ese número se equipara, ese porcentaje hoy, con los Estados Unidos. Así lo destacaron al menos las autoridades sanitarias. Con dos dosis, este es el dato que te decíamos, ya se han superado los 10 millones de argentinos, lo que representa casi un 23%, un número que sigue siendo por demás bajo, sobre todo comparándonos con otros países de la región como Uruguay y Chile. Y las distribuidas, más de 42 millones de vacunas, sin contar las que van a llegar la semana que viene de AstraZeneca y las 8 millones de vacunas de Sinopharm. Gracias, Marina. Muchas gracias. Muy amable.